Buenos días, adulto mayor. Atención. Pensión IMSS 2022, ¿a quiénes se les adelantará el aguinaldo en octubre? Solo un grupo de personas recibirán el aguinaldo de la pensión IMSS 2022 en octubre. Las autoridades anunciaron recientemente el adelanto del aguinaldo a algunos beneficiarios de la pensión IMSS 2022. Un sector de los jubilados y pensionados recibirán la prestación antes que todos. Será en el mes de octubre cuando les depositen en una sola exhibición. En años anteriores, el pago del aguinaldo se hacía en dos partes. Es por eso que la mayoría de los acreditados tienen dudas sobre cómo será en esta ocasión. Ahora que se solucionó la problemática de que se hacía en dos exhibiciones y por la cual estaban inconformes, tendrán un solo pago y algunos adelantado. Pero no todos. Aquí te explicamos cómo será la dinámica. Pensión IMSS 2022, ¿quiénes recibirán el aguinaldo en octubre? Se comenzará a distribuir el aguinaldo en octubre primero a las personas que hayan accedido a la pensión a través del rubro de vejez o retiro de edad. Quienes no se encuentren en este sector recibirán su aguinaldo y mensualidad juntos en el mes de noviembre. ¿Cuándo recibirán el adelanto del aguinaldo Pensión IMSS 2022? En octubre, el día decretado es el 31, solo para el sector ya mencionado. Los pensionados y jubilados recibirán el doble de lo que suelen recibir en cada mes, es decir, lo equivalente a dos meses, su mensualidad y su aguinaldo. El resto podrá cobrar el dinero a partir del 11 de noviembre, con las mismas características que quienes lo perciben en octubre. Sin más, agradecerte por darle like al video y por pertenecer a la familia Las Pensiones Bienestar. Sirve para volvernos virales como familia Las Pensiones Bienestar. Este video se manda de manera general al regalarle a este video tu fuerte like. ¡Feliz día, adultos mayores! ¡Feliz día, adultos mayores! ¡Feliz día, adultos mayores! ¡Feliz día, adultos mayores! Gracias.